¿Qué es Líderes en Vida de Extinción? ¿Qué es Líderes en Vida de Extinción? En Vida de Extinción Y adicionalmente usamos herramientas de detección de anomalías espaciotemporales para ver si había tendencias en las cuales en ciertas ubicaciones los patrones se desviaran de lo que estábamos viendo en el resto del país. ¡Gracias! Gracias.